Nosotros entró la llamada tipo 2 de la tarde y salimos junto a Bomberos de Cumbrecito y Bomberos de Villa General de Grano. Éramos 10 en el momento. Fuimos con vehículo hasta Villa Alpina. ¿Qué información habían recibido? Sí, que una persona que estaba con problemas cardíacos. O sea, la información, que fuéramos lo más rápido posible. Entonces avisamos a la Regional 7 y dirigimos a la misma. De ahí se hace un ascenso y caminata que nos llevó 4 horas hasta el lugar. Y bueno, ya cuando llegamos allá la persona ya había fallecido. ¿Y las condiciones climáticas eran malas? No, las condiciones climáticas. Llovinaba y neblina a 2 metros la visibilidad. Prácticamente no se veía nada. Así que en realidad se habría que hacer algo para esa zona. Cuando está así, prohibir la subida al turismo. Pero nadie en el momento hace nada. Cuando llegaron, ¿estaban en el puesto? ¿Este hombre ya fallecido y la gente que lo acompañaba? No, no. Estaba en el camino que va hacia el Cerro Champaquí. Estaba subiendo él. Estaba subiendo con un sobrino. Y después estaban 3 muchachos más que iban subiendo que le habían tratado de reanimarlo hasta que nosotros llegaron. Pero fue todo negativo. ¿Qué pasó después? ¿Ustedes bajaron con el cuerpo? Y sí, por orden de la fiscal y el comisario Taborda, los da orden de bajar el cuerpo. Entonces pedimos refuerzo. A eso le sumamos 15 personas más. O sea, bomberos a pie. También un animal mular que después de Moisés lo logramos cargar en el animal. Pero dadas las condiciones, el animal se los rengó, se los golpeó. Tuvimos que volver y llegar a peso con el hombre, o sea, con el cuerpo. ¿Cuánto tardaron? Y tardamos, salimos a las 7 de la tarde, llegamos a las 6 de la mañana a Vía Alpina. Un esfuerzo importante. Sí. Lloviendo, con granilla. Hicimos una estación en Puesto Moisés, de ahí esperamos el refuerzo y bajamos hacia abajo, hacia Vía Alpina, el Puesto de Vía Alpina. ¿Y si este hombre tenía algún problema cardíaco? No, el sobrino estaba muy shockeado, no nos podía dar ni un... ¿Un purista de Córdoba? De Córdoba, de Córdoba capital. Lamentablemente el champá aquí siempre está de moda, como quien dice, ¿no? De turno en las noticias. En esta oportunidad, bueno, una persona falleció porque ingresó ahí arriba y quizás a lo mejor nunca se hizo un control, o a lo mejor se fatigó y no se dio cuenta, pero bueno, nosotros las causas no las conocemos. Sí, sabemos que costó mucho, como lo decía recién el jefe de Villaverna, costó mucho poder descender el cuerpo, ya que no había condiciones el día sábado para bajarlo en helicóptero. El helicóptero estuvo dispuesto acá en el aeroclub, pero lamentablemente las condiciones climáticas no daban para poder rescatar a esta persona. Así que eso se hizo a mano desde lo que es el puesto de Cufre, un poco más arriba, unos dos kilómetros más arriba, hacia la zona de Villa Alpina. El rescate terminó el domingo a las siete y media de la mañana, los chicos retornaron al cuartel, ¿no? O sea, varios cuarteles de la zona, de la jurisdicción, tuvieron que acudir a ese lugar y bueno, lamentablemente esta persona, por supuesto, cuando se llegó, estaba sin vida. Más allá de las cuestiones particulares de casos, ¿sigue haciendo falta más controles para que la gente se registre, comente su situación de salud, poder hacer algunas indicaciones o restricciones por el clima? Y sí, mira, por fin de semana están subiendo 300, 400 personas. Para el 17 de agosto, que es un clásico para que suben mucha gente de Córdoba, Rosario, Buenos Aires, estuvieron casi más de mil personas. No hay ningún registro y nosotros no sabemos. Yo lo supe de casualidad porque justo hablé con un señor que hacía las excursiones y los viajes para atraer gente, pero si no, no hay información de quién sube y cómo sube, ¿viste? Seguimos con la misma, más allá de los controles, más allá de la ley. Exactamente, seguimos con la misma y el que paga es el bombero, el bombero voluntario en este caso, que tiene que hacer un sacrificio enorme como el que hicieron ahora, que los agarró tormenta de lluvia, granizo, bajando a esta persona que había fallecido. Y bueno, un desgaste físico, por eso se pide, necesitaba gran cantidad de gente para ir haciendo la aposta, para ir trayendo el cuerpo sin vida, ¿no es cierto? Sí, el día sábado a la noche también recibimos una llamada telefónica de un familiar de cinco personas que habían ascendido por el Cóndor hacia la zona del Champaquín, en bicicleta. Y por supuesto, sin registro, sin comunicación, todo el mundo con todos los celulares prendidos, sacando fotos. Y bueno, lamentablemente no tenían contactos con ellos. Lo que más llama la atención acá es la imprudencia, ¿no? Creo que hay que tomar de una vez por todas riendas en el asunto, porque acá hay una imprudencia por parte de las personas que suben, porque hoy internet te da la posibilidad de saber si las condiciones climáticas van a ser buenas o malas. Nosotros teníamos condiciones adversas y totalmente severas las tormentas para el día de domingo y cambió, pero no era un fin de semana para subir el Champaquín. Sí, cinco personas se separaron, después, bueno, empezó la preocupación hasta cerca del domingo, el mediodía, que se pudo dar con esta gente que estaba extraviada. O sea... Pero tuvieron otro operativo de búsqueda. Y se empezó a armar el operativo nuevamente, ¿no? Porque después empiezan a correr las condiciones de que hay abandono de personas, que no quieren ir, ¿no? No es que no queremos ir, simplemente hay que tomar ciertos recaudos necesarios para que estas cosas no nos sigan pasando. Porque mientras las personas sean rescatadas con vida, está perfecto. El tema es que vamos a terminar rescatando personas sin vida. Y bueno, y lamentablemente, por todo lo que se está haciendo, nadie cumple la ley. Lamentablemente, nadie cumple la ley, ¿no? Tampoco la gente es sancionada, porque la ley prevé sanciones económicas incluso. Sí, prevé, pero bueno, no se dan, ya no pasó con anterioridad, o le buscan la vueltita como para zafar de todo ese tema en los pagos, en los gastos, en todo lo demás, ¿no?